El Espíritu Santo La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a de niños Muchos pensarán que es una canción desde mucho tiempo ¿Y qué tendrá que ver con una leyenda o con una historia? Pues hoy en Lunes de Leyenda Les voy a contar Las canciones inspiradas en hechos reales Solamente cuatro Pero para mí son las que más oigo Y las que más he bailado, he cantado y he escuchado Vamos a empezar a hablar sobre estas canciones Estoy segura que después de esto Ustedes, así como yo Van a aprender su feliz Y lo van a agregar ahí Pues como dije El hombre, lobo, está en París Grupo La Unión En realidad, lobo, lobo, hombre en París Grupo La Unión Está la canción Es muy bonita Es muy pedajosa Se dice que hay tres tipos de versiones De este tema Uno venezolano y el otro Que son grupos un poco desconocidos Pero quizás Hemos escuchado que de esta historia Está basada en un cuento Del autor Boris Baird Boris Baird Un francés En el año 1945 Al año 1952 Este cuento Narra la historia De Denise Un lobo llamado Denise Que tiene mucha curiosidad Por conocer al hombre Es decir Este lobo no se comía A los hombres Este lobo Esperaba la luna llena En París Y sigilosamente Muy cauteloso Se iba a ver a las parejas A los enamorados Cómo se abrazaban Cómo se besaban Y en muchas oportunidades Cómo quitaban los elásticos De su ropa Y ese era Denise El lobo Que conoceba al hombre Esa es la historia Del cuento Pero pues La letra Se dice ¿no? Mientras está caminando Junto a él Se ha sentado una joven Con la que va a contemplar La luna llena En París Se ha transformado en hombre A Denise En alguna oportunidad Pensaron que esta historia Era la de una chica Que se quería convertir en chico Y viceversa Pero no Es la historia de un lobo Que se quería convertir en hombre Así que ya saben Cada vez que escuchan Esta canción De Dios Polonio Se acordarán de Denise Y vamos hasta De Europa Vámonos hasta México Hasta América Latina En la que pues También reina El rock en español Y allá por los cuales Por el año 1997 El grupo Maná Muy conocido Por Rayando el sol Oye mi amor Y muchas otras Canciones más Que la catapultaron A la fama Vamos a acordarnos De esta canción Muy muy pegajosa El muelle de San Blas En la que cuenta La historia de Rebeca Una mujer Que se dice Tenía problemas mentales Porque perdió su amor En el mar Existen muchas versiones Sobre esta Esta canción Se dice que Rebeca En un momento Se iba a casar Con un hombre Pero estaba embarazada Y este hombre era casado Así que no Ese amor No se pudo consumar Y la familia Pues no pudo comprender A Rebeca Y Rebeca Al no casarse Pues enmoqueció Vestida de novia En otra En otra versión Se dice que Rebeca Pierde A su amor ¿No? A dos días Tres días De casarse Pierde a su amor Un marinero En la cual Pues está ahí Y se mete al agua ¿No? Hubo como una especie De tormenta De naufragio Y perdieron Muchos pescadores Y ahí se perdió El novio El amor De Rebeca Pero Con el transcurrir El tiempo Aparece Una La hija De Rebeca En la cual Cuenta la verdadera Historia Diciendo que su madre No era loca Sino que estaba Sino que su padre Había perdido La vida Y que su padre Pues no pudo casarse Y su mamá Al ver eso Se puso Puso su vestido de novia Y la mandaron Al manicomio Hubo un terremoto En el cual Rebeca Escapa Sus hijos Se van a Italia Explican a los hijos Se van a Italia Cuando La hija de Rebeca Vuelve Y le pregunta A su madre Que por qué Se pone el vestido Y le dice Es porque estoy Enamorada Del amor Y también Dice Que es un misterio Que es un misterio Esto De quién era El verdadero amor De Rebeca Era casado Era marinero Quién era Entonces Definitivamente Ya se gesta En la historia Es más Yo tengo entendido Que muchos grupos Paranormales Hay un Un programa De Historias Paranormales En la cual Se habla De De esta persona En la cual Se habla De esta persona Y se ha podido Ver En algún momento En el muelle De San Blas En esta playa A esta mujer De blanco Que camina Con su vestido De novia Y que espera Se dice A su amado En esta historia Hay mucha controversia Y Pero se gesta En la historia real En esta canción Que Que la canta El grupo Manano Ella despido A su amor Se iba En un barco En el muelle De San Blas Él juró Que volvería Y ella Empapada En llanto Juró Que estará Ahí Así empieza La canción Y así empieza Una historia Detrás De esta canción ¿Sí? Luego Vamos A Perú Bueno Vamos Venimos Hasta acá En París Hasta Perú Entonces la vemos Hasta aquí Escuchemos El género Que por Que por Que nos pertenece En la parte En la parte De la cosa La cumbia ¿Sí? La cumbia Que a muchos A muchos Extranjeros Gusta Ya se ha bailado La cumbia Peruana Inspirada En el grupo Pintura En el legendario Grupo Pintura Roja Escuchado desde Muy muy niña En los años En los años En los que Alejandro Zárate El fundador Era marinero Amor de verano Titula la canción Y la muy conocida Y recordada Princesita Midi Cantaba Verano En que Cambiaste Toda mi vida Dime Donde está El amor Que contigo vivo ¿No? En mi mente Llevo grabados Días felices Que vivimos En la playa Como los niños Alejandro Zárate El fundador De este grupo Comienza A narrar La historia De 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 Y En Una Playa De Chiclayo Dice Estaba Pues Veraneando Y Conoce A una Jovencita Esta Jovencita Pues Le cae en gracia Y Deciden Pasar Momentos Muy Bonitos De Los cuales Alejandro Pues Se llega a Encariñar Con ella Y Pues Piensa En Tener Alguna Especie De De Relación Por Lo Tanto Alejandro Llega A Decirle Que Quiere Acompañarla Hasta Su Casa Pero Ella Dice No 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 te Preocupes Le Era No 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 ¿Usted por qué se va a este lugar? ¿Por qué ha estado ahí? Yo lo he visto a usted solo caminando Entonces él le dice No, estaba con una chica, te conocí en la playa Y le comenta al taxista todo lo que pasó Y el taxista le dice No, bueno En ese lugar en donde usted ha dejado a esta chica No hay casas Ese lugar es un cementerio Después con el tiempo Se entera Bueno, el taxista le comenta De que es normal Que había en la playa Una chica que murió ahogada Y que a veces A algunos jóvenes Les solía pasar también eso Entonces él Recordó la canción Y cuando fundó el grupo Pintura Roja Escribió esto que se llama Amor de Verano Así que ya saben Una canción más para sufreírnos Pero terminamos Con ACDC Que no es Para nada Es menos importante Para mí ACDC es un grupo Que tiene mucha trayectoria Y tiene canciones muy buenas En las cuales Está Black in Black En el año 1980 Es cantada por el sucesor O por quien sustituye al vocalista anterior Quien murió Quien murió justamente en ese año El grupo desea hacer Que su canción Llene un poco de esperanza Y consuelo a los seguidores En el concierto Llega este cantante Este vocalista Y comienza a cantar Y como una reencarnación De la voz Del anterior vocalista Pues canta de tal manera Que hace ver Que ACDC Está de vuelta Con su nuevo cantante Así es como comienza Y como comienza Esta nueva Esta nueva etapa Para ellos A pesar de la Del vocalista Que falleció Ocupió el puesto 189 En la revista De Rolling Stone Y comienza Pues no Regresé en negro Regresé en negro Y sin saco Así comienza Black in Black Y yo soy Carly de Perú Y esto es lo que Carly cuenta En Lunes de Leyenda Un abrazo Cuídense Y siquiera No CC por Antarctica Films Argentina